El gobernador Suárez planteó desde el primer momento del inicio de la pandemia un equilibrio y además hizo hincapié en la importancia que tiene para Mendoza la conectividad aérea. Mendoza como destino turístico, también como lugar de negocios, como comercial también, necesita tener una buena conectividad aérea y por eso durante todo este tiempo hemos ido trabajando en un plan sostenido que tuvo que ver con la apertura de las fronteras, con el pedido del corredor seguro, la apertura del aeropuerto y un gran trabajo que hicimos con las líneas aéreas. Por lo tanto hoy que Mendoza recupere con tres frecuencias semanales su conectividad de Mendoza con Panamá es una muy buena noticia que sin embargo también debemos tomarla con toda la cautela posible porque también sabemos que las últimas medidas del gobierno nacional vinculados con el tema de los cepos y de estas medidas que se han tomado sin duda afectan a la conectividad aérea y ponen en riesgo el trabajo que venimos realizando. Así que bueno, celebramos por un lado la llegada de estas líneas aéreas y no nos hace dejar de ver con preocupación estas medidas del gobierno nacional que atentan contra algo tan importante como es la conectividad. También y de acuerdo a lo que el gobernador anunciara en el día de ayer se están haciendo los reclamos formales para insistir con la mejora en la conectividad entre Mendoza y Buenos Aires, sabemos que si bien se han incrementado los vuelos y todavía siguen siendo insuficientes, entre otras cosas porque Mendoza está siendo muy demandada y entonces sería una pena perder esa cantidad de negocios, esa cantidad de turistas pudiendo utilizar esos vuelos.